Dices que a veces te arrastro del cielo hasta el mar Dices que soy voluble, que cambio de parecer Dices que a veces te amo, no entiendo la forma de ser Dices que no has comprendido mi forma de amar Dices que lo que te doy te lo vuelvo a quitar A veces soy tu amante, a veces tu mujer Dices que a veces me quieres, y otras me sientes feliz Dices que me manda a ver si te doy te pasa Dices que me manda a ver si me sale Me prometas y luego me besas Como con el corazón Sé que no has comprendido mi forma de amar Dices que a cada segundo me gusta cambiar Dices que sin madura mi manera de reaccionar No sabes que hasta mi vida yo te deje robar No sabes que hasta mi vida yo te deje robar Si el mismo te vas por el amor, dile quién eres tú. En el sol de la ti luego me dejas robar por el corazón. Si el mismo te vas por el amor, dile quién eres tú. Si el mismo te vas por el amor, dile quién eres tú. En el sol de la ti luego me dejas robar por el corazón. ¡Gracias, bienvenidos, buenas tardes!